Gente, en este vídeo vamos a hablar del jugador del Barça que se va, se ha hecho oficial hoy ya a su venta por parte del club culé. Vamos a hablar también de la perla europea que teme perder Florentino y que interesa mucho al Barcelona. De la máxima tensión, de la presión que está ejerciendo el Barça sobre Samuel Umtiti para que abandone la disciplina del Barcelona. Y te revelaremos el crack europeo de la Premier League que da por perdido el Barcelona también en este mercado de fichajes. Vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la joven promesa europea que teme perder Florentino Pérez por culpa de Laporta. Se trata de Eduardo Camavinga, mediocampista del Rennes, quien con tan solo 18 años de edad ya está en las órbitas de ambos conjuntos. Finaliza contrato en el verano de 2022, por lo que su salida de Francia es más que factible en el presente mercado, sobre todo cuando Laporta anda por Europa buscando nuevos talentos tras la llegada del Sergio Cunagüero, Eric García, Emerson Royal y Memphis Depay. Además prometió 3 o 4 fichajes más. De acuerdo a versiones de la prensa francesa y española, Camavinga tenía gran interés en recalar en el Madrid cuando Zidane, su compatriota, estaba al frente. Ahora con la salida del técnico parece que la ventana se le ha abierto al Barça, equipo que hasta este momento es el que más ha fichado en el presente verano. Sin embargo, como era de esperar, los clásicos rivales no son los únicos que están pujando por Camavinga. Otro de los grandes aspirantes para hacerse con sus servicios es, como no, el Paris Saint Germain. Camavinga ya ha jugado 82 partidos en el Stade de Reims y tras el plantón al cuadro culé del neerlandés Jorginho Wijnaldum, quien precisamente fichó por el PSG, el joven mediocampista se ha llamado a cubrir de pivote como de mediocentro. De acuerdo a datos proporcionados por Culemanía, ya ha debutado y ha anotado un gol con la selección francesa y está nominado al premio Golden Boy 2021. Es sin dudas un talento que no debería dejar pasar la porta. Otro de los grandes que van detrás de Camavinga es el Manchester United, conjunto que también tiene la chequera suficiente para dañar los planes tanto de Florentino como de Laporta. El futbolista reforzaría la medular de los de Old Trafford meses después de que no pudieran convencer a Jude Bellingham, quien prefirió irse a la Bundesliga. Lo que se sabe es que el Reims está dispuesto a traspasar a su gran talento para conseguir una buena cantidad de dinero y los diablos rojos han sido alertados de la situación. Por tanto chicos, muchos de los grandes de Europa pujando por Camavinga. Y ahora vamos a hablar de otro francés, en este caso de Jean-Claude Todibó, que ya es de manera oficial jugador del Niza. Este domingo 27 de junio el FC Barcelona ha hecho oficial que el Niza de Francia ha ejercido la opción de compra por Jean-Claude Todibó y recibirán por él 8.5 millones de euros más 7 millones en variables y también se reserva un tanto por ciento de la futura venta del jugador. Dice así el comunicado oficial. El FC Barcelona expresa públicamente su agradecimiento a Jean-Claude Todibó por su compromiso y dedicación y le desea mucha suerte y éxitos en el futuro. Como decimos, así reza parte del comunicado de la entidad culé publicado en su portal web. El plazo para fichar a Todibó finalizaba el 30 de junio, por lo que el anuncio del traspaso definitivo del jugador se esperaba en breve. Y así ha resultado. De esta manera el FC Barcelona ha logrado deshacerse de uno de sus grandes dolores de cabeza por su falta de protagonismo en el cuadro azulgrana dirigido por el mister neerlandés Ronald Koeman e ingresar algo de cash para sanear un poco las cuentas económicas del club muy tocadas en los últimos años. Lo cierto es que en Francia están muy satisfechos con el desempeño del jugador de 21 años y les ha convencido de hacerse con su ficha después de poco menos de 6 meses en el equipo tras su llegada procedente del Camp Nou en el mercado de fichajes invernal. El Niza tiene mucha confianza en él y le ve como uno de los pilares de la defensa a corto y largo plazo. El defensa francés que se incorporó al Barça durante el mercado de invierno de la temporada 18-19 debutó como azulgrana y titular en el Huesca Barça de la jornada 32 de la Liga En su palmarés consta el título de la Liga conseguido por el Barça en la temporada 18-19 Posteriormente en la segunda mitad del curso 19-20 Todibó jugó cedido en el Schalke 04 de la Bundesliga de Alemania Luego la temporada 20-21 la inició en el Benfica hasta febrero después de que el club portugués y el Barça llegaran a un acuerdo para la finalización de su cesión El defensa francés fue transferido a préstamo al Niza hasta el próximo 30 de junio donde permanecerá durante los próximos cursos Y es que aquí podéis ver el anuncio oficial del Barcelona en Twitter Mucha suerte para Todibó en su próxima etapa en el Niza Vamos ahora a hablar de Paul Pogba Y es que de nuevo se le escapa al Barcelona en este mercado de fichajes Hasta hace algunos años el francés Paul Pogba era uno de los jugadores más deseados del mercado por quien muchos clubes estaban dispuestos a desembolsar enormes sumas de dinero Finalmente fue el United quien se quedó con su ficha por una cifra récord y ahora son los Red Devils quienes no están dispuestos a dejarle ir El contrato del francés expirará el próximo año y eso lo sabe muy bien el PSG desde cuya dirección deportiva contemplan también nombres como los de Manuel Locatelli o Rodrigo de Paul Pochettino necesita un efectivo en el centro del campo para apoyar a Berratti y Wijnaldum Sin embargo, según ha informado Fabrizio Romano el Manchester United no está dispuesto a escuchar ofertas por Pogba como las que estiman un traspaso del campeón del mundo por 50 millones de euros una cifra nada despreciable en estos tiempos pero el equipo que dirige Ole Gunnar Solskjaer se mantiene firme Desde los despachos del club estarían preparando una cuantiosa oferta de renovación No obstante, Romano considera que las negociaciones podrían llegar a un punto muerto y el jugador podría optar por rechazar la oferta Todo quedará más claro después de la Eurocopa y el PSG sigue atento Por tanto chicos, de nuevo el Barça se queda sin Pogba como decimos en este mercado de fichajes Y ya para acabar, vamos a hablar de la máxima tensión a la que está sometiendo el FC Barcelona a Samuel Umtiti Los dirigentes del Barça tienen planeado actuar con más contundencia con los jugadores que figuran en la lista de salidas este verano y continúan rehusándose a una rebaja salarial de modo que la operación pueda ser más llevadera para las partes Uno de ellos es Samuel Umtiti que parece que no quiere abandonar la entidad a pesar de haber perdido protagonismo en el equipo De hecho, de acuerdo a lo que ha dicho el diario Sport se tiene pautada una reunión con este para dejarle claro que no se cuenta con él y que debería acordar una rebaja salarial para continuar su carrera en otro equipo La idea del Barça se encuentra en acomodar a Umtiti que no ha sido el mismo a causa de sus lesiones en la rodilla Ronald Koeman intentó recuperar al francés pero sus actuaciones dejaron mucho que desear a pesar de que ha mejorado en su recuperación no ha sido el jugador que era tras llegar desde el Olympique de Lyon Desde finales de la pasada campaña la directiva del club ya le había notificado a Umtiti que debía buscar otro club donde jugar porque ya no figuraba en los planes El francés por su parte ha hecho oídos sordos y no parece querer escuchar ofertas su argumento es que su contrato termina a mitad del año 2023 En aquel entonces el francés sacó provecho de su cláusula de restricción que era de 60 millones de euros y una supuesta oferta del Manchester United para conseguir una de las fichas más altas de la plantilla El tiempo demostró que esa renovación ha quedado como un negocio pésimo observando su rendimiento la temporada pasada Precisamente lo que busca el club es modificar el contrato de Umtiti considerando su situación particular a causa de sus problemas con la rodilla derecha Los representantes del combinado blaugrana le propondrán una rebaja salarial con el objetivo de que haya algún equipo que pueda costear su ficha De hecho en Francia hay varios clubes que han preguntado por él pero solo estarían dispuestos a moverse con la operación si pueden costearla Hasta el momento Umtiti no quiere saber de ofertas ni de posible rebaja Pese a los roces el Barça aún quiere pactar con Umtiti una salida favorable para él y para el club pero todo dependerá de la decisión que tome Lo cierto es que a la directiva se le está acabando la paciencia con el futbolista y su actitud incluso estudian que medidas drásticas podrían tomar si el central francés no da su brazo a torcer La directiva incluso estudia posibles vías legales a seguir y todas las opciones las tienen sobre la mesa incluso en la rescisión aunque la intención de la entidad sigue siendo la de un arreglo mutuo por tanto chicos en el Barcelona se está acabando la paciencia con Umtiti nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!